¡Ojo, jo! Es la vida que yo le entendí. Quieren ser mucho, por favor. Santa y Mamá Claus, junto a otros personajes navideños, visitaron la pediatría del Hospital General San Juan de Dios en el área de la consulta externa y encamamiento, donde no menos de mil niñas y niños recibieron regalos y disfrutaron de un show lleno de diversión. Silvia Cárdenas, psicóloga de la pediatría, dijo que por segundo año consecutivo llevan alegría, comida y juguetes a las niñas y niños pacientes de la pediatría. Esto gracias a las empresas privadas, organizaciones no gubernamentales y personas particulares que colaboran para que los niños gocen de una experiencia llena de alegría. Recordemos que nunca dejamos de ser niños. Es un momento muy grato, de verdad, porque hay muchas personas que vienen de departamentos, que vienen de lejos, de gente muy pobre, gente que su familia no puede venir a visitarlos, por lo mismo de la lejanía de la pobreza. Entonces, para nosotros es muy gratificante, es un gusto poder ver felices a todos acá. Y pues qué bueno que ahora se va a notar más, ¿verdad? Para que se apoye más a estas actividades que hacemos, ¿verdad? Siempre lo hacemos agradeciéndole a Dios por cada uno de ustedes que nos apoyan. Multieventos Mayren son los que nos han apoyado siempre, no nos han cobrado nada gracias a Dios. Para ellos es una labor social. También nos acompaña Arte Educativo y otras chicas de Frozen, que se me olvidó cómo se llama el logo de ellas, Glitter, Glitter. Durante el show, los personajes navideños como Santa y Mamá Klaus, los duendes Frozen, Elsa y Anna, entre otros, realizaron diferentes concursos donde los pacientes ganaron regalos y sorpresas que hicieron un día diferente para los menores y sus familias dentro del hospital. Para Deseate de Informo, Noe Pérez. Deseate de Informo, Noe Pérez.